El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga, Ronald López, Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo y Ronald López en los estudios de Radio Globo. Sean bienvenidos. Estimados televidentes y oyentes, mujeres y hombres, sé que la audiencia es de simpatizantes y militantes, en su mayoría del Partido Libertad y Refundación. Pero Cuarto Poder es un programa con el propósito de proveer información a nuestros televidentes y oyentes para mejorar su conocimiento. Y con esta información, que a la hora que toma decisiones en la participación, pues lo haga con pensamiento crítico. Yo reconozco públicamente, ustedes lo saben, soy militante del Libre, firmante del Acta Constitutiva, porque siempre aspiré desde mi juventud que existiera otra fuerza política de las ya existentes. Los entrevistados no son amigos, son personas que figuran en el ámbito político, económico, social, cultural del país, que tienen información, que como periodista, entonces considero que debe ser trasladada a nuestros televidentes y oyentes. No todos son amigos, son conocidos, y muchos ni siquiera conocidos, solo que son personas, profesionales, técnicos, especialistas, empresarios, comerciantes, religiosos y políticos, artistas, que tienen información que tienen información que el pueblo debe saber, porque el que tiene derecho a saber de esa información es el pueblo, al igual que funcionarios. No es vocero Cuarto Poder del Partido Libre, ni de don Manuel Zelaya en particular. Él dice que es mi amigo, pues yo digo que es mi amigo, doña Xiomara igual, y toda la dirigencia del Libre. A nivel nacional, claro que conozco a muchos, he tenido la oportunidad de compartir. Entonces, el militante soy yo, Cuarto Poder no, Cuarto Poder. Su finalidad es llevar información que se encuentra en funcionarios y personajes de la vida pública, que muchos de ellos inciden en la toma de decisiones del país, y que esa información debe estar en usted, para generar un pensamiento crítico al momento de tomar sus decisiones o participar en debate, en deliberaciones. Le damos la bienvenida a Ramón Ochoa. Buenas tardes, don Carlos Paz. Saludos al pueblo hondureño. Bienvenidos a este espacio de Cuarto Poder, un espacio crítico de análisis, de opinión, de debate, y por supuesto, de participación de todos los sectores para aportarle un granito de arena a nuestro país. Como dice don Carlos Paz, no estamos matriculados absolutamente con nadie, independientemente del color o del sentimiento político que cada uno de los que estamos en este espacio, pues tengamos, tenemos que respetar la neutralidad y objetividad de lo que aquí se transmite. Quiero empezar este día sobre una opinión en el caso de la Comisión de Bancos y Seguros, Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que ha emitido un comunicado por parte de Etel Dera, su presidenta, donde niega apoyo. Escuche bien, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros niega apoyo a afectados por la COVID-19 y tormentas. Recordamos la gran alarasca que se hizo a principios de la pandemia, y es cierto, algunos incentivos se dieron por parte de la banca privada en cuanto a la readecuación de préstamos y obligaciones financieras de usuarios con la banca privada. Primero por tres meses, después por seis meses, se extendió el plazo hasta abril de este año 2021 para los afectados del COVID-19, de los huracanes o tormentas tropicales ETA e IOTA, para que se le readecuaran sus préstamos y sus obligaciones financieras, para que el banco pudiera dar ciertos plazos y, bueno, anular intereses no, porque eso no se dio. Nosotros expusimos aquí también cómo los bancos más bien se aprovechaban de esa situación para vender otros productos financieros. Lo que sí es cierto es que se hizo una petición por parte de todos los sectores afectados, específicamente de algunas empresas medianas, pequeñas y grandes, para que se extendiera este plazo a mediados de este año, lo cual no fue posible. Y hoy la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, a cargo de ETELDERAS, pues ha emitido este comunicado donde no se va a extender dicho plazo. Por lo tanto, si usted fue afectado financieramente por el COVID-19 y por estas dos tormentas tropicales, tiene que empezar ya a cumplir sus obligaciones de manera normal. Ya no puede pactar ningún acuerdo con la banca privada. Y creemos que esto es lamentable porque, entonces, esos incentivos que se dieron en este tiempo, pues solo era para hacer un show mediático prácticamente, porque cuando usted está afectado financieramente por el COVID, cuando su empresa tuvo que cerrar o cuando su empresa no tuvo las mismas entradas de antes, y o fue afectado por ETA e IOTA, o perdió incluso hasta su empresa, pues solo era para ese tiempo que se le daba ese incentivo. Pero recordemos que si una empresa fue afectada, va a seguir siendo afectada durante los próximos meses, o no sabemos cuántos años puede tardar una empresa en recuperarse. Lo más lógico es que por lo menos todo este año 2021 se siguieran dando ciertas readecuaciones por parte de la empresa privada, por parte de la banca privada. Si aquí el que menos perdió durante este año pasado, que fue de crisis económica en nuestro país, el que menos perdió fue el banco. La banca privada siempre obtuvo ganancias. La banca privada siempre vendió sus productos financieros, y al final el afectado es el empresario, el microempresario, el pequeño, el trabajador, que se quedó sin un empleo. Pero no, a partir ya de este mes de abril tiene que empezar a cumplir sus obligaciones de manera normal, independientemente o no, si haya quebrado o no su empresa, si tenga o no tenga capacidad. Así está la situación, don Carlos, con este tema de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. Concluyo con el comentario, estimados televidentes y oyentes, es que nuestra información es para todos los niveles de los extractos sociales del país. Por eso, nuestros entrevistados vienen de diversos sectores. No tiene en particularidad alianzas o organizaciones alguna. Cuarto Poder es Cuarto Poder, su aliado, el Observatorio del Poder y diario digital, elpulso.h. N, que hacen posible. Cuarto Poder, como está de moda, los inflados y las redes le han trasladado a embarazados, la diputada Marcela Olivia Zúñiga Cáceres considera que libre no debe ser modelo del Partido Nacional en fraude, en prácticas antidemocráticas, puesto que es un partido que debe y es diferente, porque sus principios plantean que debe respetarse la voluntad popular, debe respetarse el ejercicio democrático de la voluntad depositada en las urnas. Si tenemos acceso ya, Cristian, vamos a escuchar a Marcela Olivia, que es actualmente diputada por el Departamento Antibucá, Partido Libertad y Refundación, y que va a la reelección y se presentó al Consejo Nacional Electoral para impugnar actas que, según ella, están infladas por su suplente actual, Lenín... Lainez. Lainez. Sí. Lenín Lainez. Es el suplente de Olivia, pero ahora es el coordinador del POR y está encabezando a la planilla de libre en el Departamento de Antibucá. Escuchamos a Olivia Zúñiga. Bueno, nosotros hemos venido a presentar 53 informaciones de conductas fraudulentas del Movimiento Pueblo Organizado en Resistencia, coordinado por mi actual diputado suplente, Lenín Lainez, en lo que, pues, este día hemos presentado medio probatorio de lo que nosotros aseveramos ante los medios de comunicación, que muchas personas del Partido Nacional entraron a votar a las urnas del Partido Libre y repitieron el voto en ambas urnas. En la del Partido Nacional no se les aplicó tinta indeleble y acudieron a votar después a las urnas del Partido de Libertad y Refundación. También, miembros de este movimiento repitieron el voto en la mañana y en la tarde y se les permitió votar a la gente sin ningún tipo de identificación. Incluso también detectamos personas que estaban votando con tarjetas de identidades falsas que no les correspondían a su rostro. Al solo ver la fotografía, usted sabía que no era la misma persona y personas que repitieron el voto, incluso el departamento de Lempira, y se metieron a municipios como Dolores a votar en la urna del Partido de Libertad y Refundación. Entonces, claramente hay una mano oscura del Partido Nacional. Yo he responsabilizado al ingeniero Nelson Márquez, quien está metiendo mano para financiar, asesorar y secuestrar prácticamente al Partido de Libertad y Refundación, que ha logrado consolidarse como una fuerza política la más importante de nuestro departamento, a pesar de ser la denominada perla azul del Partido Nacional a nivel de toda Honduras. Es un departamento bastante conservador. Creo que el Partido de Libertad y Refundación equivocado no se puede convertir en un molde del Partido Nacional y que debemos de gestionar la democracia interna y que procurar que estas prácticas no se repitan. Es el Consejo Nacional Electoral el que tiene que revertir este tipo de situaciones y quien tendrá la última palabra. Nosotros no nos interesa afectar el puesto que cada quien ocupe si no es el que no le corresponde. Solo queremos que cada candidato obtenga el lugar que realmente le corresponde según la voluntad del pueblo y de manipular también la voluntad del pueblo con este tipo de prácticas. También constituía un delito, un delito porque al entregar dinero, al pasar gente de las urnas nacionalistas a la T-Libre, está repitiendo el voto, cosas que no se deben dar. Nosotros como Partido Libre luchamos para que las credenciales llegaran con su nombre. Sin embargo, corrientes internas del mismo partido se opusieron a esto y los otros partidos políticos. Si esto se hubiera garantizado, quizás se hubieran evitado este tipo de situaciones. Bueno, escuchábamos a la diputada Olivia Zúñiga, también precandidata para la reelección, va en la tercera posición, acusa a su actual suplente Lenín Lainez de haber inflado las urnas. También como que en Tibucá anduvieron en todos los municipios cercanos repitiendo el voto y Lenín pues ocupa la tercera posición, Olivia está en la tercera y Lenín en la primera. Landa, pasó. Lenín en la primera y Olivia en la tercera posición. Pasó de panzazo, de panzazo, Olivia. Lo que le daremos al final. Lo raro, don Carlos, es que también a Olivia la están acusando de fraude, el que va en la cuarta posición, don Danilo Posadas de la corriente Honduras Libre, que él entraba, bueno, usted sabe que esto es variante, lo que es el índice de los resultados dependiendo de las actas que vayan ingresando al Consejo Electoral. Entonces, Olivia Zúñiga estaba en cuarto lugar y Danilo Posadas de Honduras Libre estaba en tercer lugar. Ahora está aduciendo, ahora Danilo está en cuarto y Olivia ya entró a la tercera, pero anda aseverando a Danilo Posadas que Olivia Zúñiga le hizo fraude y que también va a impugnar. Entonces, unos impugnan a otros y otros impugnan al que está impugnando. ¿Qué cosas? Hoy el Consejo Nacional Electoral inició ese proceso de verificación y vea qué importante. Puede salir un alcalde y puede entrar un alcalde y pasar a ser reidor o cambiar también un diputado el proceso de verificación. Pero el tema de hoy, las falencias del Consejo Nacional Electoral, las irregularidades, pero vistas desde el Observatorio del Poder. Nuestra coordinadora de investigación, la colega periodista Nisi Perdomo. Buenas tardes, Nisi, gracias por estar en cuarto poder. Buenas tardes, don Carlos, no sé si me pueden escuchar, me pueden escuchar. Muy bien. Bien, sí. Perfecto. Pues, bueno, como Observatorio del Poder nosotros hemos realizado... ...este 14 de marzo, este pasado 14 de marzo. Y como parte de ese proceso, pues hicimos una visita a varios centros de votación, una muestra de centros de votación aquí en el Distrito Central. De estos centros de votación, pues nosotros estuvimos observando diferentes factores, ¿verdad? Así, a grandes rasgos, en general lo que podemos decir es que el proceso de elecciones tuvo muchísimas fallas logísticas, hubo muchísimos problemas con el censo, específicamente electoral. Eso fue uno de los grandes problemas que hubo, pues, para poder respetar el derecho al voto de varios ciudadanos que se presentaron a las urnas, ¿verdad? Este pasado domingo 14 de marzo. Y, pues, una de las cosas que nosotros queremos es compartir un poco lo que nosotros pudimos ver en esta observación. Lo primero es que los centros de votación, en su mayoría, al menos en esta muestra que nosotros vimos, o sea, todos los centros de votación de esta muestra del Distrito Central, fueron, abrieron el material del Consejo Nacional Electoral, es decir, las maletas electorales, llegaron tarde, llegaron tarde, llegaron entre una a dos horas más tarde de lo que tenían que estar en los centros de votación. Y esto provocó que las urnas abrieran casi al filo de la hora límite, pues, que la hora límite para que los miembros de la mesa puedan juramentarse y ser parte de este proceso a las nueve de la mañana. La mayor parte de los centros de votación abrieron entre ocho y quince y nueve de la mañana. Y eso, obviamente, también representa un problema porque muchos ciudadanos estuvieron haciendo filas de tempranas horas. Normalmente las urnas abren a las siete de la mañana. Y en este caso, pues, no pudo ser así, pues, o sea, hubo un retraso de aproximadamente dos horas. Luego de eso, otra de las cosas que se habló, ¿verdad?, que se tenía que garantizar en este proceso, es el protocolo de bioseguridad. Cada mesa tenía que tener su kit de bioseguridad. Y lo que nosotros tenemos en base a la observación de esta muestra del Distrito Central es que únicamente, pues, un 62.5% de estos centros de votación de la muestra tenían su kit de bioseguridad. Luego, un 37.5% no tenía el kit de bioseguridad. Y, naturalmente, eso representa un riesgo de contagio, no solamente para las personas que están en mesa todo el día, sino también para los votantes que llegan. O sea, porque no tienen gel, etcétera. Todo esto es preocupante, pues, y es una falla logística, al fin y al cabo. Y luego ya pasando al tema específicamente de la representación en mesas. ¿Hola? Sí, está bien. Adelante. Perfecto. De la representación en mesas electorales por parte de las diferentes corrientes que integran el partido, los tres partidos que están en contienda. En el caso del Partido Nacional, en el caso de los movimientos, y, bueno, obviamente, como únicamente eran dos movimientos, pues, no era muy difícil ahí la integración. No obstante, ya en el Partido Liberal empezamos a ver algunas omisiones, ¿verdad? En el caso del movimiento Esperanza Honduras y Recuperar Honduras, que en algunos centros de votación, y aquí hace falta notar, pues, que estamos hablando del Distrito Central, una zona muy urbana, ¿verdad? Donde la movilización es relativamente fácil. Y, segundo, la muestra que nosotros observamos es una muestra de los centros de votación más importantes y más concurridos. ¿Cómo se ha escuchado? El segundo es el FRP y el tercero somos más. Luego tenemos otras corrientes que en algunas mesas sí tenían representación y luego en otras no, como el POR, el 5 de julio, que únicamente de la muestra, únicamente estaba en uno de los centros de votación representados. Nueva corrientes también estaba representados en algunos lugares y, pues, lamentablemente, en el caso de Libre, una de las nueve corrientes estaba en esta contienda, que es la Alianza Anticorrupción. Sí, Amel. Importante porque, exactamente, ese movimiento. Entonces, y esto es importante porque, naturalmente, es... Se nos cortó, Nisi, se nos cortó en ese laxo que estaba mencionando esta corriente, Amel, se nos cortó los datos que nos estaba dando específicamente de ellos. De la Alianza Anticorrupción, ¿qué pasó? Tuvieron representación. La Alianza Anticorrupción no tuvo representación en ninguno de los centros de votación a los cuales nosotros, que están integrados en esta muestra que nosotros observamos. Entonces, esto, obviamente, es importante, es interesante porque estamos hablando de que tenemos nueve corrientes en el Partido Libertad de Refundación y, sin embargo, la mayor parte de las corrientes no fue capaz de integrar, al menos en esta muestra, ¿verdad? Y, repito, pues, es una muestra urbana, una muestra en un lugar donde hay espacio y movilización y, aparte de eso, pues, también son los centros de votación más grandes del Distrito Central. Pues, la mayor parte de las corrientes de Libertad de Refundación no pudo integrar las mesas, únicamente tres tuvieron una, digamos, integración a mi distrito central. Luego de eso, pues, otra de las cosas que nosotros estuvimos observando como Observatorio del Poder, ¿verdad? Durante estos comicios primarios, fue la integración de las mesas en cuanto a los miembros. Y aquí es interesante que muchas de las mesas estaban integradas por suplentes, nada más. Muchas de las mesas, por ejemplo, únicamente tenían el presidente de mesa o el secretario de mesa, pero no es, o sea, únicamente un 20%, un 30%, estas mesas estaban integradas por todos los representantes de mesa que tienen que estar. Eso también es interesante porque, entonces, ahí también falta ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué la gente no está integrando las mesas? ¿Por qué la gente no está trabajando? No quiere estar, pues, en las mesas electorales. ¿Por qué los partidos no están movilizando? También, en este caso, porque estamos hablando de un proceso electoral primario, no están movilizando personas para integrar estas mesas. Otra de las cosas que nosotros estábamos observando, que es una de las cosas que, en primer lugar, pues, nos había comentado, es el tema del censo. Ese fue uno de los grandes problemas, y en todos los centros de votación que nosotros observamos, las personas nos dijeron que habían incidencias relacionadas con el censo. O sea, personas que llegaban y que habían sido, habían tenido un cambio de domicilio, que no habían solicitado, y que no pudieron ejercer el sufragio porque no estaban en el censo del centro de votación al que normalmente iban a votar, ¿verdad? Y eso fue algo que ocurrió, o sea, en un 70% de los centros de votación que nosotros observamos. La otra cosa que nosotros preguntamos es el uso del cuadernillo adicional, o sea, el cuadernillo para las personas que se enrolaron después del tiempo límite para poder votar en las elecciones primarias. Y casi todos los centros de votación lo estaban utilizando únicamente en las mesas de Partido Liberal y Partido Libre. Porque el Partido Nacional se rehusó completamente a usar este cuadernillo adicional. Entonces, más o menos, por ahí andamos, o sea, en este tema de la observación, realmente sí es preocupante porque lo que se revela al final es que el CNE, y aquí hace falta hacer esa consideración, ¿verdad? El CNE fue nombrado en septiembre de 2019. O sea, han tenido exactamente 18 meses desde que fueron nombrados para poder llegar a este proceso electoral. O sea, realmente no hubo tiempo para poder hacer una preparación adecuada. Y esto, ¿quién tiene la culpa de esto? Pues, ¿quién es responsable de que no haya habido tiempo para preparar estos procesos electorales? Porque, naturalmente, es el Congreso Nacional, porque el Congreso Nacional es quien nombra a los funcionarios del CNE. Y no solo eso, sino que también aprueba el presupuesto para poder generar esto. ¿Por qué hasta septiembre de 2019 se nombran estos funcionarios? Pues, aquí obviamente pasa por un tema de negociación entre las tres bancadas mayoritarias del país. Entonces, hace falta pensar, pues, cómo es que estos partidos vienen y se quejan de este proceso cuando ellos no han agilizado las cosas en el Congreso Nacional, ¿verdad? Más o menos eso es lo que nosotros hemos estado. Así es. Permítanos hacer una breve pausa comercial, Nilsi. Nilsi, al regresar seguimos conversando con usted sobre esta gran cantidad de inconsistencias que se dieron en el proceso electoral primario. Un mensaje de Banco Atlántida. Agradece, Banco Atlántida, tu confianza con 108 oportunidades para ganar premios en efectivo de hasta 100.000 empiras. Participa acumulando boletos electrónicos por cada 1.000 empiras de incremento en el saldo promedio de tu cuenta de ahorro o abriendo una nueva cuenta desde Atlántida Móvil. Son más de un millón de empiras en premios. 108 años de confianza y solidez cuidando de tus ahorros. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Digital Donde Estés es abrir una cuenta de ahorro desde mi celular y realizar mis transacciones desde donde me encuentre. Descarga Atlántida Móvil, activa tu banca digital, abre una cuenta de ahorro o crea tu usuario de Atlántida Online para realizar gratis más de 400 transacciones. Y en bancatlan.hn, en la sección Tutoriales, sigue paso a paso cómo realizar tus transacciones. Digital Donde Estés, Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Estudados televidentes y oyentes, conversamos con nuestra compañera Nisi Perdomo, coordinadora de investigación del Observatorio del Poder Diario Digital, El Pulso Cuarto, poder sobre la falencia del proceso electoral y estamos señalando de los partidos que no tenían representantes estas corrientes, que hicieron tantas en las mesas electorales como lo que faltaba por parte del Consejo Nacional Electoral. Llama la atención las urnas, porque éstas se distribuyen en el Distrito Central durante la noche y en la madrugada del domingo 14. Es la costumbre que se ha hecho por parte de las Fuerzas Armadas acompañados de este joven que llega en la mañana que se le llama custodio electoral. Lo que ha planteado nuestra compañera Nisi Perdomo lo vamos a relacionar, Nisi, con unas declaraciones que tenemos de la doctora Yulisa Villanueva, quien es precandidata por el Partido Libre y hace señalamientos similares de esas debilidades del Partido Libre en el personal, en los delegados de las mesas y la falta de capacitación. Ella manifiesta que se debe de hacer uso del conocimiento científico en el proceso de capacitación para que el delegado que va a estar en la República de Argentina también lo pueda estar en la Escuela Simón Bolívar en los profesores, que el moverlo del centro electoral no sea la dificultad para que pueda desempeñarse. Y tenemos lista ahí, escuchemos parte de lo que dice Yulisa Villanueva. Bueno, quiero decirle que la tendencia estadística, la muestra analizada, el nivel de confianza de que supera el 95% y sobre todo el margen de error, que es menor al 5%, nos deja claras las conclusiones. La doctora Villanueva está dentro de las 23 más votadas. La voluntad del pueblo ha sido esa. Me recibió con sus brazos abiertos a pesar de ser una novata en política y sobre todo eligió que la doctora Villanueva pueda representarlos, ser aspirante a representarlos en el Congreso Nacional. A mí eso no me preocupa porque yo sé que estoy dentro de los 23. Me preocupó entonces que la muestra de nosotros estaba tan bien, que son las mismas personas a excepto de una que miré que por ejemplo estaba en la posición 33 o 40 y de repente saltó casi a la 20 y está bien adelante. ¿Qué significa eso? Significa entonces que han habido irregularidades. No es posible que estas irregularidades terminen evidenciando un fraude y eso es lo que queremos nosotros. Hemos recibido igualmente las instrucciones de las autoridades de partido donde dicen y entonces ustedes pongan las impugnaciones. Eso es lo que estoy haciendo, que las autoridades de partido lo saben. Aquí está la doctora Villanueva impugnando, usando el recurso legal que le compete para que todas esas actas que evidentemente están manchadas, porque para mí están manchadas de nulidad, deben de corregirse por parte de quién? Del canal competente que es el CNE. ¿Qué le deja esta experiencia cuando se dan esos tipos de conductas? Bueno, en primer lugar que creo que el partido tiene que utilizar los mecanismos que ya existen, los códigos de ética, etcétera, y los mecanismos legales para poner en orden esta situación. En cuanto a lo que a mí me compete como científica, yo le digo, la ciencia puede generar aquí un cambio para la democracia. ¿Cómo? ¿Cuál ha sido el problema? Dice el CNE, nosotros no somos, nosotros solo pasamos las actas que nos dan que ya vienen de allá en los maletines. Pues yo le diría, sí, todos tienen culpabilidad porque lo han permitido durante mucho tiempo y ya se sabe que se necesitaban reformas electorales a tiempo que no se han tenido. Sin embargo, ahorita Libertad y Refundación, si es cierto, está en una crisis buscando culpables, pero también buscando soluciones. Ya se le han presentado a las autoridades del partido cómo científicamente podríamos arreglar este problema y es mediante la certificación y la acreditación de los miembros MERS. Pero eso no pasa, a veces la gente no entiende qué es certificar, qué es acreditar. Significa un proceso claro de demostración de competencias de las personas que estarán llamadas a ese deber cívico, a ser servidoras públicas, veedoras de la patria. Eso es lo que yo veo, es lo que andamos buscando. Nosotros ya sabemos dónde están las actas irregulares y los nombres de las personas que pudieron haber cometido esos actos irregulares. Lo establecido por la doctora Yulisa Villanueva me llama la atención lo último que dice certificación y acreditación de miembros MERS. O sea, está proponiendo una solución a un problema que el Observatorio del Poder detectó. Está bien que lo proponga, pero la realidad es otra, doctora. Yo sé que es su primer periodo participando. No, discúlpeme. No, la realidad no es otra. Ella lo está proponiendo. Sí. No, no, no. Mire, la propuesta está bien, pero la realidad en la práctica, don Carlos, hablando de la corriente por la que sale la doctora Villanueva, la nueva corriente no puso a todas las personas en mesa, no pudo colocar. Sí, pero ella está planteando para que no se esté dando el conflicto actual que también el Observatorio del Poder lo detectó, se le busque un correctivo. Sí, pero... Ella no está juzgando, no está diciendo quién puso o no puso, sino que... Claro, pero cómo... Permítame, déjeme cumplir. ¿Cómo se va a certificar gente en mesa? ¿Cómo se va a certificar gente en mesa si ni siquiera las corrientes tienen esa gente para ir a certificarla? Tienen que estar a última hora. Lo que ya pasó no tiene corrección. Está hablando de noviembre, dijo ella. Noviembre se deben de certificar. Perfecto. Pero para los otros procesos también. No, ahorita hablemos de noviembre. Entonces, también la solución sería no volver a escribir corrientes de maletín que no tienen capacidad ni para poner gente en mesa. Ni candidatos que no tienen nada, que solo les gusta por andar apareciendo ahí por protagonismo, pero no tienen la simpatía. Para poder concluir, Nancy, porque ya tenemos a licenciado René Amador de División e Investigación de Mercadeo. ¿Conclusiones, Nancy? No, al final las conclusiones definitivamente tenemos un proceso electoral con enormes falencias, con enormes falencias logísticas, con enormes falencias técnicas. Aquí, pues, básicamente rumbo a noviembre, la verdad, que son las elecciones generales, que son elecciones muy importantes, en realidad, porque lo que se busca es hacer un cambio de régimen, digamos, un cambio de gobierno. Es importante que haya confianza, que la población hondureña tenga confianza y lamentablemente este proceso electoral no ha servido para cimentar esa confianza que se necesita para que la gente acuda masivamente a las urnas y crean y crean los resultados que presenta este consejo, ¿verdad? El Consejo Nacional Electoral. Entonces, aquí, básicamente, lo que, las preguntas que tenemos que hacernos es cómo podemos solventar estas situaciones, estas deficiencias técnicas, estas deficiencias logísticas en tan poco tiempo y al mismo tiempo, paralelamente, solventar todo lo que tiene que ver con las impugnaciones, todo lo que tiene que ver con la revisión de las urnas, la revisión de las actas, ¿verdad? Para que la gente tenga confianza en este proceso, porque si las personas y la población no confía en las autoridades electorales, en las instituciones electorales, no va a confiar en el gobierno, no va a confiar en un nuevo gobierno que exista, ¿verdad? Entonces, y al fin y al cabo, para eso, pues, necesitamos que la voluntad política en el Congreso Nacional, o sea, que ya se pueda trabajar, pues, alrededor de esto, o sea, la ley electoral, el que no se ha aprobado la ley electoral, es otro enorme obstáculo en este sentido también, o sea, y todo esto tiene que ver con una dilación por parte de los actores que están involucrados en eso. Entonces, es necesario que ya empecemos a trabajar en esto, es necesario que nos anticipemos a una crisis de confianza en las instituciones electorales. Y ni se va a aprobar esa nueva ley electoral, por lo tanto, vamos a tener otro problema en las elecciones generales con 28 personas en una mesa electoral. Muchas gracias, Nisi. Gracias, Nisi. Muchísimas gracias. La compañera Nisi Eperdomo, coordinadora de investigación del Observatorio del Poder, Diario Digital del Pulso Cuarto Poder. Tenemos, me dice Raúl, al licenciado René Amador. El licenciado René Amador, él es el gerente de división e investigación de Mercadeo DIMER. El licenciado Amador, gracias por estar en Cuarto Poder y compartir con estos televidentes y oyentes sus conocimientos científicos con respecto a las encuestas. Este proceso electoral primario se dio prácticamente en base a la encuesta boca de urna. Los resultados no han cambiado ya con los del Consejo Nacional Electoral. Los ganadores de las encuestas a boca de urna se mantienen a la cabeza como estas lo dieron a conocer. Pero, ¿qué incidencia tienen las encuestas a boca de urna en el comportamiento ya del proceso electoral en Honduras? Buenas tardes y gracias por estar en Cuarto Poder. Muy buenas tardes, licenciado Don Carlos Paz, de igual manera a Ramón Ochoa y al productor el licenciado Ockelí. Decir que nosotros somos una agencia dedicada a la investigación de mercadeo eventualmente cuando se da el año político y funcionamos en esta etapa para desde nuestra plataforma tratar de incidir científicamente en lo que tiene que ver el proceso de medición de preferencias electorales. Las encuestas además está decirlo es una herramienta de igual manera que se aplica en el ámbito de los negocios también en el área social. Cualquier encuesta es definitivamente una herramienta que si se sabe utilizar apropiadamente fiel indicativo del comportamiento en un momento determinado. Reiterando es como en un punto en el tiempo viene siendo como una fotografía. La ESIPOL o sea las encuestas de salida a boca de urna como es un tracking que se va gestionando desde el inicio de la votación hasta el último momento de la votación reflejan puntualmente lo que ha ocurrido. Pero aquí yo quisiera detenerme en un punto muy importante. Ha existido en diversos ámbitos en otras latitudes cierta manipulación también a este tipo de herramientas porque como lo sabemos algunos de los movimientos representados en las diferentes mesas receptoras de votos al no verse favorecidos con las tendencias primarias de la ESIPOL tienden a desalentarse a perder la animosidad y dejar prácticamente abandonadas las mesas y es ahí donde se puede dar el fenómeno que lo que marcaba la encuesta inicialmente de una ventaja en un rango de menos de dos dígitos se amplié hasta más de dos dígitos y definitivamente ya eso no corresponde a una base científica sino a una manipulación y aquí también significarlo con claridad hasta ahora los procesos que hemos tenido en el país y especialmente para la papeleta para los diputados nunca han tenido la claridad la transparencia la rendición de cuentas necesarias y lo estoy reviviendo en nueve procesos desde el año 85 hacia acá han sido llenos de manipulación la constante sin lugar a duda ha sido privilegiar el fraude sobre todas las cosas y quiero romper un paradigma porque recién lo escuchaba a periodista Ramón decir que si un movimiento no tiene la capacidad para tener representantes en la mesa pues poco nada debe reclamar yo quisiera plantearlo al revés ante todo la institucionalidad los cimientos de la democracia se fortalece en el respeto de la voluntad popular no debe importar si está o no representado en la mesa imagínese lo que pasa acá en el país para nada que importan esas grandes filas de concurrencia votando si al final los que hacen el acta o las actas respectivas ponen ahí lo que a su conveniencia se les permite hacer definitivamente ese tipo de antecedentes no lo debemos permitir ya pasó en la elección del 2017 donde el libre por ejemplo a pesar de tener representación en todas las urnas en 3 mil de ellas o un poco más se vio coctado por el partido de gobierno y con esa incidencia de coctar aproximadamente ese 15% de urnas le dieron vuelta a los resultados finales que sin lugar a dudas favorecían a la alianza en ese momento liderada por don salvador narrada si el CNE de verdad quiere diferenciarse del resto de instituciones y gente que ha estado ahí este es el momento que no nos vengan a decir lo que ya sabemos que si son en las mesas pero el CNE no puede avaluar esas cifras debe ser determinante anulando que no tengan la vigencia respectiva e ir más allá a la penalización como un mensaje claro y me refiero a la penalización de la gente que estaba en las mesas y si esto se comprueba que obedecía algún patrón algún interés algún motivo intelectual o material también llegar al fondo del asunto solo de esa manera tendremos la capacidad de efectivamente construir y cimentar democracia de lo contrario este escenario este escenario será propicio para que el partido de gobierno pese a todo el enorme decaste pese a la loza que significa tener el liderazgo de Juan Orlando Hernández como el principal líder del partido nacional tenga serias posibilidades de continuar en el poder licenciado le pedimos permiso para cumplir un compromiso con estos patrocinadores y solo aclararle y agradecerle licenciado Amador por estar con nosotros esta tarde yo no he dicho que no tenga derecho a reclamo claro todos tenemos derecho imagínense el doctor Nelson Ávila que fue el que menos representación en mesa estuvo va a obtener creo unos 60 70 mil votos y claro que tiene derecho a defender sus votos si se los roban a lo que voy es que si usted no tiene representación en mesa va en una inequidad en cuanto a las demás corrientes porque ahí así como es el sistema electoral de sucio en nuestro país y como estamos acostumbrados que el que controla la mayoría de credenciales es el que gana pues el que no tiene credenciales el que no tiene gente en mesa al final se la van a aplicar como decimos popularmente en Honduras pero derecho a reclamar tenemos todos vamos a una breve pausa comercial recordándole que el registro nacional de las personas ya cuenta con el nuevo documento nacional de identidad ya está aquí el nuevo DNI moderno y seguro conoce todos los beneficios en www.rnp.hn y en las redes sociales del registro nacional de las personas ya comenzó la entrega de tu documento nacional de identificación DNI pronto estaremos en tu barrio colonia o comunidad infórmate del cómo cuándo y dónde lo estaremos entregando en nuestra página web www.rnp.hn y redes sociales sigue todas las medidas de bioseguridad para retirar tu DNI sentite más hondureño que nunca registro nacional de las personas gracias a tu confianza celebramos nuestro 108 aniversario como el banco número uno en depósitos con más de 90 mil millones de lempiras por eso te damos 108 oportunidades para ahorrar y ganar premios en efectivo de hasta 100 mil lempiras participa acumulando boletos electrónicos al incrementar el saldo promedio de tu cuenta de ahorro o al abrir una nueva son más de un millón de lempiras en premios 108 años de confianza y solidez cuidando de tus depósitos Banco Atlántida imagina cree triunfa cuarto poder es cortesía de diario digital el pulso periodismo de investigación periodismo a su alcance a través de las redes sociales búsquenos en youtube en instagram en facebook como el pulso en youtube ya está habilitado el nuevo canal el pulso hn ahí estamos y puede encontrar todos los programas de cuarto poder y contenido también que se publica a diario el canal de el pulso hn en youtube y la página web www.elpulso.hn licenciado amador continuamos dialogando con usted sobre los números que se dieron en este proceso de elecciones primarias las encuestas a boca diurna en latinoamérica en los últimos procesos bueno hay una en específico que no vamos a decir el nombre pero que al final perdió la objetividad y perdió la confianza por parte de varios países de latinoamérica en honduras también ocurrió lo mismo había desconfianza sobre este elemento y el entorno de lo que se da en el proceso de elecciones primarias que dejó muchas dudas hizo que esos números que se reflejaron el día de las elecciones pues al final la población no creyera lo que hoy tenemos es congruente con lo que se reflejó el día de a pesar de que hay varios movimientos que aún de ver las tendencias que está publicando el consejo nacional electoral siguen aduciendo que hubo fraude en este proceso de elecciones primarias mire si uno hace un recuento de comportamiento un tracking un seguimiento de la mayoría de los pronósticos de las encuestas coinciden en por ejemplo en el abordaje entre el partido nacional que definitivamente favorecía a a la candidatura de de un tito de un tito apura ese fue un dato fehaciente en el caso del partido libre también el pronóstico era encaminado a favorecer en una tendencia mayoritaria la candidatura de Ignacio Mara y efectivamente eso se cumplió en el caso del partido liberal aquí si hay un punto muy interesante en un principio don Luis Zelaya tenía todas las connotaciones para poder seguir al frente dentro del partido liberal pues el otro lado el denominado el lado oscuro no acertaba en la posibilidad de gestionar una candidatura fuerte que les homogeneizara el grupo y tener una posibilidad real hasta que apareció la posibilidad de de Jani Rosenthal al venir don Jani estrictamente si alcanzaron como el vehículo el medio ideal para gestionar desde ahí una candidatura que diese cabida a todos los liderazgos que no tenían espacio con Luis Zelaya pero a medida que se fue acercando la fecha de la elección don Jani la candidatura don Jani Rosenthal fue sometido a un estrés a un bombardeo constante que le ha generado un deterioro terrible en su momento nosotros desde Nimer preveíamos que pudiese darse como un tsunami político que ante tanto acoso deterioro de la candidatura esos números al final pudiesen revertirse y favorecer a don Luis Zelaya si uno ve por ejemplo el comportamiento de las redes sociales casi 95 de cada 100 estaban en consonancia de esa voluntad a favor de don Luis Zelaya otras voces como Salvador Narrala otra gente de criterios independientes pero lo que nos refleja en sí el resultado es que quizá no alcanzó el volumen necesario para efectivamente dar con esa posibilidad no debemos pasar por alto también que queda evidente que don Luis Zelaya no tenía representación en el 100% de la mesa y en algunos departamentos principalmente de la zona noroccidental del país las cifras con que le aventaja la candidatura de Rosenthal es abrumador y no corresponde a lo que en estadística llamamos la correlación de datos no corresponde al comportamiento que vimos en el resto del país y se parece un poco a la película del 2017 con el partido nacional donde en los departamentos también en la zona noroccidental que pudo costar el partido nacional ahí el margen fue tan amplio a favor del partido nacional y de los intereses del hoy presidente don Juan Orlando Hernández que dio vuelta a todos esos resultados pero como acá la película la conocemos bien no nos podemos desde la parte tecnológica dejar de considerar que efectivamente ha habido fraude y no desde ahora sino de desde siempre pero debe haber un momento en que efectivamente debemos exportarlo por la naturaleza de las elecciones que son tipo paso que son primarias abiertas simultáneas y obligatorias los movimientos y los partidos políticos pasaron por alto algo que estaban con el mismo patrón electoral las tres urnas tanto del partido liberal el nacional y libre y que en ninguno de los casos haciendo un razonamiento matemático debiese superar el patrón electoral pero acá lo que hemos visto en algunos casos es que se ha duplicado o triplicado la carga electoral y para saber efectivamente dónde está la culpa si está más en un partido que en otro o si está en los tres pues debemos ir al conteo voto por voto debemos revisar los cuadernillos debemos revisar las actas y hacer el contraste necesario si se descubre que ahí ha habido dolor ser categóricos y enérgicos sacarlos del volteo pero lo que no se va a decir disculpe que lo interrumpa disculpe que lo interrumpa por razones de tiempo así en lo más breve posible que las encuestas de boca diurna las empresas que hicieron este trabajo hayan sido las que determinaron los ganadores en este proceso electoral primario que pasa con el consejo nacional electoral que en la práctica se dio una facultad que le corresponde a este organismo en representación del estado se está privatizando se puede privatizar este los procesos electorales viendo las falencias que se dan en la institucionalidad del estado bueno de hecho al no existir el canal oficial con la información apropiada en tiempo y forma que le correspondía al consejo nacional electoral definitivamente ese vacío fue de alguna manera tomado por las encuestas de salida de urna pero también hay que puntualizar que todas fueron coincidentes en la línea de los ganadores pero como acá estamos en honduras y la duda es como parte de nuestra conducta pues el razonamiento más apropiado al ente electoral es que a donde haya duda a donde haya duda ir con la vehemencia y el énfasis necesario para clarificar por ejemplo si es necesario ir al conteo voto por voto si es necesario ir al cruce de los padernillos de los diferentes partidos para validar o descalificar una urna o un conteo pues habrá que hacerlo para cimentar realmente procesos democráticos firmes creíbles y con la contundencia necesaria porque no se vale simplemente ganar sino tener la legitimidad para ganar y es lo que ha pasado por ejemplo en el partido liberal que se vea abocado a un conflicto tan grave que vemos un partido liberal fracturado otra vez y lo que se prevé en el escenario es que si ya los números de don Luis en la votación presidencial fueron de menos de medio millón con lo que sobreviene sobre lo que ha caído sobre el partido liberal esperaríamos una votación de alrededor de 200 a 250 mil votos lo que significaría un mazazo duro y en el plano de las alianzas políticas significaría por ejemplo que una convergencia que implicaría sumar el partido liberal a la cabeza de Uyan y Rosenthal y la forma en que están conformadas la papeleta para diputados del partido liberal no es de nada atrayente y no sería una forma de utilidad práctica porque en términos reales no significaría sumarse sino más bien generar una controversia en el caso de que Libre tomase esa iniciativa y con eso quiero finalizar licenciado René gracias por su participación tenemos menos de un minuto de programa podemos analizar los números en base al futuro cercano en base a las elecciones generales de estas alianzas que ya se están dando si bien es cierto las políticas de sumar pero más allá de eso hay otros elementos que van a determinar quién va a ser el próximo presidente o presidenta voto independiente los nuevos votantes una gran cantidad de jóvenes que hoy piensan distinto los milenial los sexenial y eso va a ser determinante sin duda alguna pero en base a lo que tenemos ahorita ya hay prácticamente conformadas dos alianzas la de Luis Zelaya con Arrala Ulfredo Méndez Nelson Ávila Darío Banegas y la otra posible alianza entre Xiomar y Yanni o se vayan separados ellos ¿qué futuro les espera? ¿cuál de estas dos alianzas tendrá más fuerza en base a esos números que podríamos determinar para las generales? son circunstancias diferentes no podemos desconocer el liderazgo de Salvador de Arrala sigue siendo vigente una figura muy popular principalmente por su característica el más imponado va antiguo como ningún otro de la oposición y eso le revitúa pero en el país donde estamos se carece de la estructura y como él a lo largo del tiempo ha montado poca voluntad para cimentar estructuras a lo largo y antes del país su popularidad se unifica en gran manera muchas gracias licenciado Amador el licenciado René Amador Gerente de División e Investigación de Mercadeo y el comportamiento e incidencia de las encuestas en los procesos electorales se nos fue el tiempo esto es Cuarto Poder será hasta mañana en otro programa más siempre analizando el entorno electoral y ojo mañana hablaremos sobre el nuevo documento nacional de identificación esas filas enormes de hasta cuatro horas que estamos realizando los hondureños para tener nuestra nueva identificación pero será hasta mañana Comisión Interventora donde están las vacunas del Seguro Social los profesores son trabajadores de la educación para volver a clases presenciales ya deberían de estar vacunando a los profesores millonaria cantidad de dinero para comprar vacunas para los derechos habientes del Seguro Social nos preguntamos donde están las vacunas del Seguro Social para los trabajadores que tienen ese derecho entre ellos los profesores buenas tardes buenas tardes el observatorio del poder y el pulso punto hl presentó cuarto poder